Hola, mi nombre es Valentina Bolívar y el día de hoy te voy a enseñar los increíbles beneficios que tiene la bisutería en niños y adolescentes. Beneficio número uno, desarrolla tu imaginación. Al crear accesorios, nuestra imaginación se despierta y nos lleva a lugares magníficos y fantásticos. Beneficio número dos, estimulación de la creatividad. Cuando creamos accesorios, exploramos diferentes texturas, colores y materiales. Beneficio número tres, trabajo en equipo. En nuestras clases presenciales, fomentamos el trabajo en equipo y la colaboración. Beneficio número cuatro, desarrollo de las habilidades motoras. Al crear accesorios, estamos desarrollando nuestras habilidades motrices. Por ejemplo, al cortar, pegar y enhebrar una aguja, son acciones que se requieren de estrés y precisión. Incluso, al hacer esto, mejora nuestra concentración y motricidad fina. Beneficio número cinco, fortalece la autoestima. ¿Sabes por qué? Imagínate que te toque modelar tus propios accesorios y las demás personas se enamoren de tu sobra. Esto sería un gran logro y nos haría sentir orgullosas. Si te gustó, escríbenos al DM para mandarle toda la información de nuestras clases presenciales e inicies esta nueva aventura. ¡Chao, chao!